Señoras y señores miembros del organismo de las ciudades patrimonio cultural de la humanidad señor presidente de la OCPM, señor secretario de la OCPM, señor representante de la UNESCO dignas autoridades que el día de hoy nos acompañan estamos aquí en Arequipa, en esa plaza histórica, revolucionaria, contestataria para dar inicio a este congreso mundial de ciudades patrimonio cultural de la humanidad bienvenidos amigos del mundo, bienvenidos amigos de las ciudades patrimonio cultural de la humanidad Arequipa lo recibe con los brazos abiertos hermanos del mundo queremos que el día de hoy en esta histórica plaza de armas que en este momento es capital de la humanidad queremos que nos hermanemos ciudades enteras para que este hermanamiento nos haga vivir como hermanos, vivir como humanos y sobre todo teniendo de por medio sentimientos importantes de afecto, solidaridad con el mundo para que desaparezca la miseria, el hambre y la desnutrición queremos que el mundo sea mejor y para que el mundo sea mejor necesitamos gente como ustedes que son miembros del organismo de ciudades patrimonio cultural de la humanidad necesitamos gente como ustedes que luchan día a día para que sus ciudades sean mejores por eso el día de hoy para la ciudad de Arequipa y para el Perú es histórico histórico porque están ustedes hermanos del mundo histórico porque ustedes llevarán la palabra de Arequipa hacia el mundo histórico porque nos vamos a reunir hermanos viviendo y hablando como hermanos para ser cada día mejores y estar más cerca de Dios en ese sentido bienvenidos hermanos del mundo disfrutemos de Arequipa que Arequipa lo recibe con los brazos abiertos y abre sus brazos hacia la humanidad Arequipa es suya Arequipa llévensela en su corazón que esperemos también ustedes nos retornen de la misma manera porque somos de esencia de lo mismo la humanidad gracias hermanos del mundo gracias hermanos por estar en Arequipa aquí los arequipeños los sentimos los sentimos a cada uno de ustedes y esperamos esperamos que pronto nos visiten también en esta ciudad nuevamente gracias hermanos del mundo